Ultra Espectáculos Ultra Espectáculos Ultra Espectáculos Puedo seguir hasta el final A mi madre De un hombre cantor 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 Bien, pero solamente dos personas pueden avanzar a la siguiente hora Tenemos entonces a nuestro primer finalista Mónica Elena Montoro Montiagos Amigos de ultra espectáculos, pues ahora sí llegamos a la final de finales Bueno, la última de las eliminatorias Y aquí a mi lado, a los últimos dos finalistas que el próximo sábado se van a estar Combatiendo con los demás finalistas que llegaron a la última etapa ¿Dónde está conmigo? Mónica ¿Y de este otro lado? Daniel Y bueno, Mónica, platícame ¿Cómo te sientes de ser una de las últimas finalistas de este concurso que hace Plaza Patria? Ay, no quería ganar, pero qué bueno que a la gente sí le gustó Me da mucho gusto Ok, y de este lado, ¿cómo te sientes ahorita de que la semana que entra vuelves a la final? Pues nervioso, nervioso Pero es lo importante, ¿no? Que estén nerviositos Porque eso es lo que le da sabor al asunto, ¿no? Y bueno, pues yo les quiero hacer ahorita una invitación para que el martes vayan al programa Y nos platiquen un poquito más de su experiencia ¿Les late? Bueno, entonces nos vemos el martes en el programa Y yo regreso con más Amigos de Ultra Espectáculos, pues es así como llega al final esta serie de eliminatorias del concurso Tienes Estrella que realiza Plaza Patria Y bueno, antes de despedirnos y decirles adiós, quiero decirles a todos ustedes Y más a mis amigas de Monterrey que estuvieron a Llori Llore porque Justin Bieber no iba a abrir otra fecha Pues aquí lo tenemos con nosotros, una plaza para... Y bueno, él también estuvo participando y dejó ese invitado en este concurso ¿Cómo te sientes de haber participado? Pues bien Contento, contento Desgraciadamente para todas mis amigas ahí en casita Justin no pasó a la final, Fernando no pasó a la final Pero bueno, así es esto Arrieros somos y en el camino andamos Ya será el año que entra, vamos a ver qué tienen para nosotros Y bueno, es así como llegamos al final de esta serie de eliminatorias Y yo regreso al estudio contigo Janet, Denise, les mando un beso, las extraño mucho Nos vemos luego, adiós Amigos, fíjense a quién trajimos Precisamente a los finalistas, a los semifinalistas de este concurso de Plaza Patria Tienes Estrella, Mónica y Daniel, ellos están aquí con nosotros para platicarnos de esta experiencia ¿Cómo les fue, Mónica? Platícanos ¿Qué sentiste cuando dijeron? Y bueno, pues pasa la siguiente ronda ¡Mónica! ¿Qué sentiste? Ah, no creí que fuera a ganar como le dije al anterior conductor No, yo pensé que iba a ganar un señor y un muchacho que traían una guitarra y estaban cantando un dueto Y yo dije, ellos van a ganar Y al final, incluso yo dije, yo no me imaginé que tampoco ibas a ganar, yo creí que no ibas a ganar Bueno, bueno, oye, pero pues ya están aquí, platícanos un poquito de cómo fue que, porque tú cantas ópera ¿Cómo es que te llama la atención todo esto, esta onda? Porque como que no, estamos acostumbrados a pop, ranchero, pero ópera, a mí me causa como controversia saber qué onda Bueno, yo tengo una compañera que canta, ella sí ya lleva mucho tiempo estudiando Y incluso estudia en autónoma música, ella es pianista Y la escuché cantar y me enamoré, dije, ay, qué bonito cantas, yo quiero cantar así Entonces, este, le iba a escuchar todo y empecé a... Ella me decía, vente, toma clases con mi maestra Y ya fui y empecé pues a estudiar, pero como yo estudié otra carrera, pues sí, no me puedo dedicar de lleno Entonces, lo vas a tomar así que como hobby, algo... Ah, muy bien, que nos canta un pedacito Ah, sí, por supuesto Sí, a ver, entonces, a ver Les voy a cantar un pedacito que es de... de una ópera de Mozart que se llama Las bodas de Figaro Y es un personaje que se llama Querubino, es un niño que se pregunta qué cosa es el amor Y precisamente es lo que dice la canción Se está diciendo yo que voy a saber qué es el amor y luego dice... Que dice, qué es lo que me hace sufrir, qué es lo que me hace gozar No, no... ¡Ay, qué padrísimo! ¡Un aplauso! ¡Padre, Mónica! ¡Padrísimo! Y fíjense que por acá tenemos a Daniel que él también participó y por supuesto quedó de ganador, de semifinalista Daniel, platícanos tú, te inclínanos un poquito más a la trova, este, un poquito pues más a la guitarra Y bueno, ¿cuándo te empieza a gustar todo esto? Bueno, pues yo desde chiquito enseñaba con tocar la guitarra, pero pues no sabía hasta la prepa, fue cuando entré a Rondaya Y fue donde empecé a darle a las cuerdas y... Y sigo, sigo dándole a las cuerdas ¡Ah, perfecto! ¿Y estudias, o sea, estudias músico o aparte de otra carrera? Este, no, ahorita no lo estoy estudiando Y no, tampoco lo estoy estudiando Ah, pero bueno, es algo que te gusta, lo traes en la sangre, ya le sabes ¿Y qué te parece? Yo te tengo el micrófono y nos cantas y nos tocas algo, ¿vale? Llevo tiempo que en la casa estoy buscando El pedazo de alma que hace días perdí Entre el mate y las colinas del cigarro Es difícil encontrar al que antes fui Tengo ganas de decirte que te extraño Y cuando te fuiste entonces entendí Que los grandes cambios no se llevan años Que bastó con un segundo junto a ti Y volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal O en el anonimato de las calles frías de la gran ciudad Y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar Y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral Y raptarte un par de días más conmigo Y jugar al seductor o al enemigo Porque pese a todo se demore por ti Es difícil explicarle al calendario Pero el tiempo no pasa como dice ahí Entre el lunes y el domingo hay tantos años Si no estás acurrucada junto a mí Tengo ganas de gritarte que te extraño Que cuando te fuiste entonces entendí Que los grandes cambios no se llevan años Que bastó con un segundo junto a ti Y volver a perdernos en la orilla de la cama de un hostal O en el anonimato de las calles frías de la gran ciudad Y que me cuentes de tus libros y del mundo que quieres cambiar Y regalarte un beso en medio de las sillas de la catedral Y raptarte un par de días más conmigo Y jugar al seductor o al enemigo Porque pese a todo se demore por ti Y si el tiempo decidiera o el destino Que al final no te quedarás tú conmigo Visitarte en Buenos Aires o en París En el DF, en Buenos Aires o en Madrid ¡Pero que ven! ¡Ya sé por qué ganaron! ¡Ya sé por qué están aquí! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Pero sabes qué, Denise! Además de la guitarra muy bonita, la voz y todo El sentimiento que le puso la canción De verdad las tres mujeres estábamos así ¡No! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¡Pero ¡Nicia! ¡Quiero producción! ¿Podemos hacerle un disco? Oigan, ¿qué les parece si me acompañan a un corte comercial? Regresamos de volada con más información Más entrevistas, más sorpresas No se pueden despegar de aquí porque estamos en Ultra Espectáculos No le cambien